Aventuras con los crats ¡Guau! ¡Mira sus largas patas! Entonces de ahí viene el poder de salto extremo del caracal. ¡Guau! ¿Te dije que los caracales eran los gatos que más gruñían? ¿En serio? No es cierto. Sí lo dije. Como sea, tienes razón. Hasta enfrentó al cocodrilo. Tiene una actitud ruda. ¡Eso es ser rudo! ¡Qué actitud! ¡Y vaya qué salto! Debemos verlo de nuevo. Mira sus rápidos reflejos. Y sus poderosos músculos en las patas lo elevan directo al aire. Escapó de las garras del cocodrilo. Solo el caracal puede. ¡Ay, no! ¡Lo perdimos de nuevo! ¡Hemos alcanzado guepardos! ¡Y leones! ¡Y leopardos! ¿Pero no podemos alcanzar al caracal? ¿Por qué no dejamos que el caracal nos atrape? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Una carnada de ave! Podemos activar nuestros trajes con poderes de gallina de Guinea y dejar que el caracal nos atrape. ¡Oh, no! ¿Viste esas garras? ¡Ja! ¡Activaré el super traje animal siempre que pueda! ¿Pero ser un ave? ¿En un país caracal? ¡Claro que no! Más bien pensaba en un ave móvil. ¡Mmm! ¡Un ave móvil! ¡Genial! Aviva, responde. Cambio de planes. Se nos ocurrió una brillante idea para recuperar tu volante. ¡Intentaré lo que sea! ¿Un ave móvil miniaturizado disfrazado de gallina de Guinea? ¡Un helicóptero de gallina de Guinea! ¡Entendido! ¡Vuelvan tan rápido como puedan! ¡Estará listo! Escucha, tengo una adivinanza animal para ti. Una gallina de Guinea. Muy nerviosa. Multiplicada por cuatro es igual a... ¡Un caracal cazando! ¡Sí! ¡Guau! ¿Dos gallinas de Guinea en un salto? ¡Ese gato también tiene patas rápidas! ¡Ese guepardo quiere entrar en acción! ¡Oye, eso es trampa! Los guepardos casi nunca roban comida, pero aquí la competencia es feroz entre los gatos salvajes. ¡Esto no es trampa! ¡Es gatitrampa! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos de nuevo! ¡Al menos llegaremos rápido a casa! ¡Corre! ¡Activando poder guepardo! ¡El primero en llegar a Tortuga gana! ¡Te estaré esperando! ¡Oh, no! ¡Tal vez haya alguna forma de cruzarlo sin nadar! ¡Martin, espera! ¡Está bien, Chris! ¡Embroyo está a salvo conmigo! ¡Te veo del otro lado! ¡Oye, Martin! ¡Tenemos que estar atentos a predadores como... ¡Ah! ¿Olvidaste que soy un gran nadador? ¡Martin, no puedes ganarle a un cocodrilo! ¿Un cocodrilo? ¡No lo sé! ¡Tal vez pueda! ¡No, Martín! ¡Mira atrás de ti! ¡Sólo bromeo! ¡Sé que eres mejor nadador que yo! ¡Nada, embroyo! ¡Nada! ¡Guau! ¡Sé que podría comernos en un segundo, señor cocodrilo! ¡Pero si pudiera reconsiderarlo, se lo agradeceríamos! ¡Ay! ¡Deprisa, embroyo! ¡Martin, el cocodrilo te alcanza! ¡Tengo que detenerlo! ¡Oh, oh! ¡Espero que esto funcione! ¡Si no, también seré comida de cocodrilo! ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Guau! ¡Qué forma de lanzar a un cocodrilo, Cris! ¡Gracias! Aunque me pregunto quién lanzó a quién... ¡Ay! ¡Listo! Será mejor que me vaya. ¡Ay! ¡Tenías que dar una última mordida, típico cocodrilo! ¡Otro semental! ¡Un extraño! Trata de convencer a esa hembra de que se una a su manada. ¡No lo logrará! ¡Guau! ¡Le dice, aléjate de mi manada y hace todo para ahuyentarlo! ¡Oh! ¡El semental marca su terreno y el intruso sale corriendo! ¡Ese es un clásico llamado de advertencia! ¡Lo sé! ¡Ay! ¡Algo las asustó a todas! ¡Y ese algo se llama... ¡Hiena! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Las hienas lo tienen rodeado! ¡Debemos hacer algo! ¡Tenemos el poder de camuflaje por confusión, hermano! ¡Yo hago sí y tú, Zack! ¡Juntos haremos que las hienas vean rayas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Creo que el camuflaje por confusión está funcionando! ¡Las cebras tienen rayas para que los predadores no puedan saber dónde termina una cebra y dónde empieza la otra! ¡Y funciona! ¡Vamos! ¡Volvamos a la manada! ¡Entre más rayas, mejor! ¡Hermanos Krat! ¡Discos Poder Orangután! ¡Los detendremos el tiempo que podamos! ¿Qué tal un destello solar? ¡Use las gafas de sol! ¡Ah! ¡Debemos encontrar a Gran O! ¡Ah! 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 ¿Sabe lo que sucede? ¡Ja! Diría que tenemos mucha suerte. Nos ayudaste con tu conocimiento de Orangután. Ahora necesitamos tu fuerza de Orangután. ¡Poder de Orangután activado! ¡Ah! 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 ¡Salvando el planeta con poder animal! ¡No se permite cortar árboles de Orangután! ¡Tres puntos! ¡Ah! ¡Ya no funciona! ¡Ah! 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 ¡Los brazos de Orangután son más musculosos que los de un chimpancé! ¡Ah! 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 ¡Ya no quiero una mesa auxiliar de todos modos! ¡Oye tú! ¡Lánzame una liana! Bien, Sombra. Mira esto. Estoy lastimado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele la pata! Y no puedo correr rápido. Espero que un predador me vea. Sí. Mi truco está funcionando. Los predadores notan a los animales lastimados. Son fáciles de atrapar. ¡Ay! ¡Estoy muy lastimado! ¡Funcionó! ¡Pero con un predador diferente! ¡Una pitón! ¡Iba a apretarme! Las pitones son serpientes constrictoras. Significa que aprietan a su presa hasta que ya no pueden respirar. Esto no era lo que tenía en mente. ¡Pero lo tomaré! ¡Ay! ¿Podrías presionar este botón? ¿Por mí? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy una pitón! Esperen un momento. Ningún animal se come a las pitones. ¡Estoy en la cima de la red! ¡Woohoo! No tan rápido, Chris. Encontramos algo. ¿Qué? Sí, está aquí. Casi nunca sucede, pero las pitones adultas son atrapadas y comidas por un león super hambriento o un leopardo. ¿Quieres decir algo como eso? ¡Uy! Debes estar muy hambrienta para meterte con una pitón. ¡Ja! No esta vez. Horaos. ¡No esta vez! ¡No esta vez! ¡No esta vez! Gracias.